Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor Y acá les traigo un nuevo video jugando solo con personajes de Dragon Ball Tengo que apurarme porque literalmente llegué un poquito tarde, por decirlo así Al trial, o sea, llega tiempo, pero me tuve que quedar quieto Y bueno, me apura el trial Ahora les explico cómo va a funcionar todo De suerte, estos personajes son nivel 100, como ven ahí Están super fuertes Tengo los 6, porque llegué a ronda 60 Ya entonces puedo equiparme de 6 personajes, más el Game Pass Y bueno, vamos a tocar el botón Y vamos por concluida en las primeras 5 rondas Pero bueno, les voy a explicar qué va a pasar y cómo va a funcionar todo esto La idea es hacer una serie nueva Que, bueno, ya está en el canal en realidad Pero es en el otro juego, que es jugando solo con Esta la vengo haciendo hace un montón de tiempo Pero bueno, la vengo haciendo en Alistar Tower of Spain Y dije, bueno, si hago esta idea, pero en este juego de acá No sé, me pareció una muy buena idea A ver qué ronda llega y todo eso Pero dije, uh, perá Si saco los personajes en cada isla salen con un nivel diferente Entonces, ¿cómo puedo regularizar eso? Y se me ocurrió la idea de ponerlos todos a nivel 100 Y hacer como comparaciones, ¿no? A ver hasta acá dónde llegamos Obviamente cuando hagan el jugando solo con personajes ocultos Como ven acá los tengo super rotos A los ocultos Entonces como que van a estar muy rotos Y van a destrozar a todos los demás islas Aparte de que son ocultos Pero bueno, es mucho más complicado sacar un oculto Que sacar lo que vendría a ser personajes de las islas normales Pero bueno, la idea sería subir un capítulo a diario Y luego ya un video de lo que vendría a ser Como un recorriente del día Hoy traje el video este bastante tarde Pero porque no tenía tiempo Y bueno, lo hice por lo menos Pero la idea sería arrancarla hoy sábado Ir haciendo un capítulo todos los días Y nada, hasta alcanzar al último mapa Y luego hacemos retos como jugando solo con ocultos Jugando solo con míticos, etc, etc Pero bueno, me gustaría arrancar Haciéndolo jugando solo con De cada isla En orden O en desorden, como ustedes quieran Pero bueno, les voy a explicar los personajes que tengo Tengo Piccolo, que es el mítico Vegetta, que es el raro Trunks, que es el común Si no estoy mal Roshi, que es un común también Yamcha, que es épico Y el Gohan, que es el legendario El Gohan me salió Lo que vendría a ser la versión Shiny Es como un poquito más difícil de subir Pero hace más daño El doble Precisamente Y nada, básicamente con estas tropas Voy a hacer todo No significa que voy a hacer lo mismo siempre Por ejemplo, si en un capítulo Tengo suerte y me sale un legendario Shiny Y un mítico Shiny Voy a traerlo de esa forma Tipo, va a ser depende de la suerte que tenga En esas tiradas para sacar estos personajes Me gustaría mucho sacar un Itachi Shiny Y la verdad Y tal, también la idea sería Inplantar los ocultos Pero bueno, si no me sale ningún oculto Los hubieres sin ocultos Por ejemplo El capítulo que bastante tengo ganas de hacer Es el de One Piece ¿Por qué? Porque en One Piece tengo un personaje Que es Barba Blanca Este no, justamente El otro Que lo tengo nivel 110 Y este Barba Blanca Va a ayudar un montón A ese capítulo ¿Por qué? Porque es de caja de paga Pero Está rotísimo Así que va a ayudar un montón A que ese capítulo esté bastante bueno Otra cosa que quería comentarles Es que mi daño actualmente Es de 1.7 Esto capaz que suba En un futuro Para los siguientes capítulos Pero bueno Por ahora es así Y va a subir Cuando Habrá dos millones de cajas Que me faltan 600.000 Así que bueno Va a subir mi daño Pero actualmente es 1.75 Extra Igual creo que voy a terminar Los capítulos Antes de que De que se me complique Igual me gustaría salir Hasta acá donde llego Porque si puedo llegar A la 48 con estas tropas Significa que ustedes También pueden llegar A la 48 Solo con las tropas Del primer mundo Teniendo las nivel 100 Igual es muy complicado Subirlas a nivel 100 Pero bueno Se puede Yo veo que la serie Tiene mucho apoyo En el primer día O sea hoy Me apuro Y saco todos los personajes Y mañana traigo El capítulo De jugando solo Con personajes De Naruto Así que Denle like ahí Comenten Cual personaje Que va a salirme Si me va a salir Oculto o no Y espero que les guste Voy a forzarme Por subir un capítulo Diario Como dije antes Y eso va a ser Bastante entretenido Va a ser bastante Jugo la serie Y lo vamos a poder hacer Antes de la siguiente Actualización Que es este sábado O sea Hoy no el siguiente Este sábado Lo invirtieron Porque así querían Profesionar un poco más La siguiente actualización Va a ser grande La siguiente Así que Voy a ver si puedo Terminar esto Antes de que suban Los niveles Porque Seguramente Van a meter Otra isla más No se sabe todavía De qué es Y capaz que meten Más niveles Tipo al 130 30 por ejemplo Y eso La verdad que no me ayudaría Mucho Siempre me olvido Que falta uno Eso me va a hacer Perder algún día Bien Por ahora voy a la 31 Con bastante facilidad Me voy a abrir El autoclicker Porque me gustaría Jugar con autoclicker Para darle una ventaja A todas las tropas Pero por ahora estoy Chilo Siempre me falta ese Por cierto Voy a arrancar Una nueva serie Dentro de poco Que voy a hacer Jugando con youtubers Y voy a invitar A youtubers A jugar conmigo Y a hacerle Preguntas y respuestas Vamos a estar jugando Trials Mientras que yo les hago Preguntas sobre Cosas comunes Como crea este canal Que se te ocurrió Etcétera Etcétera Así que si alguien Quiere dejarme Alguna pregunta Que le quiera hacer A algún youtuber Su favorito Déjenme por los comentarios Cuál es su youtuber favorito Y de paso Déjenme la pregunta Que le gustaría que le haga Y voy a intentar Traerlos a todos Al canal Va a ser menos complicado Porque bueno No tengo mucho alcance Pero voy a intentar Comunicarme con todos Los youtubers posibles Y a ver si podemos Hacerles un par de preguntas De la comunidad Uy amigo Está empezando a costar un poquito ¿Vieron eso como costó? Igual miren esto Por click Hago 1.3 millones Hago una barbaridad De daño Para hacer tropas De primer mapa Y me tardo un minuto Y voy por la ronda 36 Así que capaz Que llevo a la 40 Cierto Quería darles las gracias A todos los que se unieron Al grupo de Roblox Recuerden que lo tienen En la descripción Y nada Muchísimas gracias Me están ayudando un montón Me encanta que les esté copando La ropa y esas cosas Voy a seguir intentando Subir todas las ropas posibles Mucha gente me pidió Que haga ropa gratis Pero realmente No se puede La mínima cantidad De costo de ropa Si no sos de Roblox Es de 5 Así que bueno Tipo como no soy Miembro de Roblox No soy como un creador Por decirlo así No puedo meter ropa gratis Así que bueno Como un usuario común y corriente Puedo meter ropa A 5 Robux Así que Mil disculpas Por las personas Que quieren comprar la ropa gratis No se puede Pero bueno Voy a intentar Seguir esforzándome Para hacer ropa gratis Y si algún día Pero bueno Voy a seguir esforzándome Para hacer ropa Lo más barato posible No me gustaría Hacer ropa cara Voy a hacerla siempre Al menor precio posible Porque la idea Es que la pueden tener Todos Esta ropa Me gustaría que me digan De que anime es Y a ver si pueden adivinar También la pueden comprar En una tiendita Es un personaje De una serie Que empieza Con la letra S A ver si alguien puede adivinarla Creo que está en este juego Aparte Así que Se les va a hacer Bastante fácil adivinarla Miren En esta ronda Ya me tardé un montón No se si voy a llegar A 48 Acuérdense que Llegando a la ronda A 48 Desbloquean Esta de acá Que es Extra Star Y pueden abrir Una cajita más Y a la 20 Y a la 24 Creo que también Se podía Era 24 48 Y 72 Si no estoy mal Aunque la veo Un poco difícil Llegarla a 72 Yo actualmente En mi ronda máxima Jugando con Mara Y Maranto Está muy roto también Llego a la ronda 43 Llego a la ronda 63 Y eso que Maranto Está rotísimo también Así que Tanto de fuerte Miren esto amigo Las habilidades Las tienen rapidísimos Estos personajes Uy amigo Pegaron las habilidades Y los destrozaron A ver Vamos a verlo de vuelta Voy a ponerle Autoclicker Para que le haga mucho daño Pero miren El Gohan Se tarda un montón El Penny También un poquito Pero estos de acá Tienen las habilidades Rapidísimas Buenísimo Una habilidad de Piccolo Hacen muy buen daño Estos personajes La verdad No me pude poner Antes a detallar Las habilidades Porque no duraban tanto Pero ahora que están durando Un poquito Como que puedo ver bien Ideas Y miren eso Tienen ya 48 millones Lo de los costados Igual esto es variable Tipo Yo estuve haciendo pruebas Y los Trials Por serlo así Tienen Operante vida Tipo No es como que Todos los Trials Son iguales Hay veces que te toca Un Trials más fácil Otra vez Es un Trials difícil Pero bueno No afecta tanto En estas rondas Miren El Goldar La tiene más rápido Que el Penny Pero el Jump Se la tiene rapidísima Nadal La tiene cada 4 golpes Y este cada 2 o 3 What the fuck El Trials Amigo El Trials la tuvo rapidísima La tuvo como cada 2 golpes ¿No? Nada Ahí pegó 2 golpes Y ese la tiene Amigo El Trials está muy roto Amigo 1 2 Y pega bastante Esa habilidad Amigo What the fuck Esta serie va a ser buenísima Para ver Los personajes Y sus habilidades Tipo Con la rapidísima Que los tira ¿Llegará la 48? Puede ser que sí Me sobraron 2 minutos Llego a la 48 No me la puedo creer Amigo What the fuck Me puedo asegurar 2 extra star El de la 48 Y el de la 24 Es buenísimo esto Solo con estos personajes Igual están nivel 100 Si quieren ver algún capítulo En específico Tipo por ejemplo Jugando solo con secretos O cosas así Déjenmelo por los comentarios Y el comentario con más apoyo Lo estaré intentando hacer también Pero como les digo Eso me gustaría hacerlo Para el último Y si se les ocurre Alguna serie O algo así Y veo que está buena La podemos hacer también Dentro de poco Les voy a estar trayendo El capítulo 2 de consejos Porque vi que les gustó Un montón el de consejos anteriores Así que voy a intentar Curar el capítulo 2 de consejos Y voy a ver si dentro de estos días Puedo hacer un videito De Alistar Que me encantaría hacer uno Hace tiempo Que no hago videito de Alistar Es que este juego Me tiene súper enganchado Literalmente Creo que a todos en realidad Dejen por los comentarios Si aún siguen jugando Alistar O están enganchados con este juego Porque literalmente Todas las personas que conozco actualmente Están tipo súper enganchadas Con este juego Mirá, Yamcha la tiene cada 4 Este cada 2 El otro como cada 5 Son bastante rápidos Con lo que veo Vamos 15 minutos Y vamos por ronda 46 Yo ahora mismo con los tropas Que tengo normalmente Ya estarían ronda No sé 60 Lo bueno de este juego Es que los triánges Porque todo así No importa si tus tropas Son mejores o peores Vas a tardar aproximadamente Al mismo tiempo En perder Porque cuando tenés mejores tropas Llega más lejos Más rápido Y cuando tenés más las tropas Llegas menos lejos Pero ni en la misma cantidad de tiempo Porque Como que perdés Por decirlo así Es como que te empieza a costar Igual que si tuvieras tropas malas En rotas bajas Y eso está muy bueno Amigo ¿Puedo escuchar algo? No sé ¿Un rayo? No sé qué fue eso Eso que acá no está lloviendo WTF No sé si llegó Puede ser, eh Es que tiene muy poquita vida Esto es acá Comparado A lo otro ¿Llegaré? A la 48 Por favor Acá en dos minutos Sí, llego, llego, llego Tengo que ganar esta ronda Y la otra Apareció el piccolo Acá se te transportó WTF Hacker Piccolo Hacker Amigo Ah, por cierto Ya tengo doble monitor Así que puedo transmitir En YouTube Y en Trovo Al mismo tiempo Aunque justamente hoy Y mañana No voy a transmitir Pero ya tengo doble monitor Así que puedo leer Los dos chats Antes estaba Un poco distanciado De transmitir En doble lugar Aunque en estos días Capaz que hago un stream Especial solo para YouTube Y vamos a estar jugando Trials juntos Para llegar a las 60 Yo ya casi puedo Llegar a las 60 solo Es más, creo que con El gong que saqué Ayer en la noche Uy, acabo de spoilearla Pero con el gong que saqué Ayer en la noche Creo que ya llevo a las 60 Así que vamos a probarlo Estos días en directo Primero voy a subirlo De nivel Pero como ven Tengo bastante dinero Pero no lo suficiente Como para nivelarlo No sé si llevo a la Puede ser que sí Llego a la 48 Creo que sí Dale pa, dale pa Maten a ese rápido Por favor Este tiene 100 millones Amigo Wtf Maten acá Ah, pero lo matan rapidísimo 100 millones Llegamos a la 48 Maten a este Vamos, vamos Qué buen equipo, amigo Este tiene 600 millones O 20 segundos, amigo Por favor Maten eso rápido ¿Cuántos días tienen estos? Este tiene 100 Y este tiene 600 No me la puedo creer Que no voy a llegar por nada Y eso que estoy usando Todo clicker Por favor Dale, porfa, porfa, porfa No me la puedo creer Que no llevo a la 48 Por favor Maten a este rápido Nah, no llevo a la 48 Por nada, amigo Wtf No me la puedo creer Nah, no Dice 10 billones de daño Y 6 B de yenes Bastante bien, eh Para solo tener estas tropas Y miren los potenciadores Que saqué Con una partida sola Bastante joya Tenga en cuenta Que son las tropas Del primer mundo Y están todas nivel 100 Si hubiese estado Nivel 105 Creo que llegábamos Ah, amigo Me quedé con la rabia No puede ser que perdimos La 48 Wtf Bueno, recuerden Si dio mucho apoyo en el video Dejen su like Y ahí sus comentarios Piolas, piolas Y voy a intentar apurar El siguiente capítulo A ver si lo podemos traer Para mañana Solo con personaje de Naruto Pero por favor Que haya una mejora Y lleguemos a la 48 Por favor Y ya estáis en el video Y ya estáis en el video